El próximo viernes 30 de junio en Montería será la inauguración de la tercera versión de los Juegos Departamentales de Córdoba, en los que participarán más de 4.700 deportistas y 583 entrenadores en las diferentes disciplinas. La iniciativa de los Juegos Departamentales tiene como objetivo principal ir conformando las elecciones Córdoba que irán a los Juegos Nacionales. Este año una de las novedades es la ampliación de la oferta de disciplinas deportivas con un enfoque especial en las categorías menores, enfoque que busca fomentar el proceso de formación y promover la continuidad generacional en el ámbito deportivo. Cabe precisar que hasta este martes 6 de junio los deportistas que quieran participar en las diferentes disciplinas tienen plazo para inscribirse. Montería será la sede principal de la competencia, albergando la mayoría de las disciplinas, mientras que aquellas que requieran aguas abiertas se llevarán a cabo en los municipios de San Antero y Ayapel. Los deportistas representarán a los 30 municipios del Departamento de Córdoba, un evento que promete un alto nivel de competencia y emoción. Disciplinas como atletismo, boxeo, levantamiento de pesas, ciclismo, karate, natación, voleibol y fútbol, entre otros estarán presentes este año en los juegos. Recordemos que en días anteriores la Asamblea de Córdoba aprobó la ordenanza que garantiza la realización de estos juegos de manera constante, con recursos económicos, financiación y organización asegurados año tras año. Asimismo, la gobernación tiene abierta la votación para elegir la mascota de esta tercera versión de los juegos departamentales, Yagú, Macao o Romo. ¿Usted cuál prefiere?